No lo voy a negar Que me encanta la bohemia O mirar a las estrellas A la orilla del mar ¿Y por qué de dejar Que cualquiera me enamora Siempre y cuando tenga algo Diferente a las demás Que mi vida es la ternura Con su pizca de locura Soy feliz de esta manera Y no lo voy a negar No lo voy a negar Soy bohemio por derecho Pero ante todo yo respeto Como sean los demás No lo voy a negar Que esta vida a ratos cansa Pero esta pasión levanta Mis deseos de vivir ¿Y por qué de dejar Que cualquiera me enamora Siempre y cuando tenga algo Diferente a las demás Que mi vida es la ternura Que mi vida es la ternura Con su pizca de locura Soy feliz de esta manera Y no lo voy a negar Un aplauso para nuestro maestro Hoy festejado Rafael Lágar Y no lo voy a negar ¿Y por qué de dejar Que cualquiera me enamora Siempre y cuando tenga algo Diferente a las demás Que mi vida es la ternura Con su pizca de locura Soy feliz de esta manera Y no lo voy a negar No lo voy a negar Arriba las mujeres No lo voy a negar Arriba los bohemios No lo voy a negar Muchas gracias Bravo